¡Frenadeso Noticias! ¡Din lucha! ¡Din lucha! Lo que han escuchado de los compañeros es el mismo escenario que vivimos nosotros en nuestra negociación colectiva. La administración en estos momentos nos ha propuesto a nosotros quitarnos todos los derechos que habíamos obtenido en la negociación anterior. Esa ha sido la tónica de la administración y de su propuesta. Actualmente nosotros nos encontramos bajo la imposición de la administración de querer hacer en la mesa lo que a ellos quieran. Nosotros tuvimos que solicitar la mediación la semana pasada para poder continuar adelante con la negociación. Pero la mediación solamente la estamos avalando nosotros porque ellos no quieren. Entonces ustedes pueden ver aquí lo que es tratar de imponer en la mesa lo que la administración quiere. Y nosotros tenemos que estar todos unidos para poder pelear en contra de la imposición de la administración del Canal de Panamá. Otro tema muy importante que no debemos dejar de vista es que la terminación de los contratos temporales de los compañeros que están en el programa de desarrollo para capitanes de remolcadores. Y esa es la tónica que se utiliza en todas las demás divisiones en el programa de Panamá, la temporalidad. Es hora de que todos juntos luchemos en contra de esta práctica que está siendo cada vez más utilizada por la administración del Canal para debilitar a los trabajadores, para debilitar a los sindicatos. Todos juntos debemos alzar la voz y parar con esta práctica que tiene la administración del Canal de Panamá. Otra de las prácticas que están utilizando, como lo dijeron los compañeros que intervinieron anteriormente, es la utilización de la imposición. La administración está haciendo lo que le parezca, olvidándose de la normativa existente aquí en el Canal. Llevamos los procesos a la Junta de Relaciones Laborales y lo mismo una vez que las decisiones salen a favor de los trabajadores, son elevadas entonces a la Corte Suprema de Justicia, donde demoran años para ser resueltos. Es el momento, compañeros, de que todos nos unamos y que podamos luchar por los derechos de todos los trabajadores. Porque si no lo hacemos, créanme que cuando vayamos a ver, no vamos a tener los puestos de trabajo porque todo va a estar privatizado. Así que los exhorto a todos a que en la unión, con la unión, podamos luchar todos juntos. ¡Gatín! ¡Pinocho! ¡Tú eres mentiroso! ¡Gatín! ¡Pinocho! ¡Tú eres mentiroso! ¡Gatín! ¡Pinocho! ¡Tú eres mentiroso! ¡Y si se unen, canadero! Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Gracias.